Es un tema, no sé, es un tema que yo he retomado de cuando tenía 15, 16 años, de un autor que hubo, no sé si aquí en Alicante se llegó a conocer, fue un chico que compuso unas canciones muy bonitas en los principios de Ketama, que se llamaba Ray Heredia, y luego él falleció. Entonces no llegó a tener una gran expansión, porque todavía la fusión casi que me había llegado. Y a mí me gustaba mucho cuando era adolescente y he querido un poco resucitar ahí el tema. Se llama Lujeres Humanos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!